No somos los únicos, pero sí los más grandes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Nos sentimos halagados de que, bendito Dios, pues... No, hombre, al contrario. Persona que invitamos, persona que nos acepta la invitación. Pues bueno, quiere decir que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. No, pues yo al contrario, gracias por la oportunidad de saludar a toda la raza, a toda su gente, a todo su público, y sobre todo a la raza que le gusta saber un poco más allá de la música grupera. Conocer un poquito más del artista, de dónde viene, cuáles son sus raíces, sus inquietudes, ¿verdad? Y pues a ver si, a ver cómo nos da, qué tanto nos quiere platicar. No, pues tú pregunta, en verdad pregunta. Yo creo que así podíamos, porque fíjate que yo tengo tanta información en la cabeza, te lo juro, de cuestiones tantas, que a veces soy muy malo para las fechas. Las fechas. A ver, las fechas a veces de repente como que, a ver, era muy chiquito, a veces no tenía, yo me siento que yo empecé tan pequeño que no tenía yo la conciencia, la conciencia de poder saber qué es lo que estaba pasando como, por la vida que me tocó en cuestión musical. Musical. ¿De dónde eres, Rubén? Soy de Guadalupe, Nuevo León. De Guadalupe, Nuevo León. Ahí nací, este, abril 11. Acabo de cumplir años. Sí, acabo de cumplir años. Mi compadre pues también me puso ahí en la página de ustedes de que cumplía años, nos felicitó. Y pues sí, ahí en Guadalupe nací. ¿Vives todavía en Guadalupe? Fíjate que no. Ahora estoy viviendo acá por Escobedo. Y en Guadalupe sí viven parte de mi familia, mis tías. ¿No es tu familia? Mi parte de mi papá, de mi mamá algunos. Este, pero sí más, pues sí, soy guadalupe, como quiera me considero guadalupe. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te nace el gusto o la inquietud por la música? Sí, fíjate que era inevitable. Es inevitable porque en ese tiempo de lo que yo recuerdo así chiquititillo, chiquititillo, quiero escarbar así la, de, ahora sí que lo más, lo más así, que mis últimos recuerdos, mis primeros recuerdos, pues sería mi encuentro con la música directamente ya fue un, sería en mil, en los ochentas era, en los ochentas, este, como baterista, pero pues empezando, ¿no? La situación aquí es que mi papá, vengo de familia que siempre se ha dedicado a la música, este, y mi papá tenía en ese tiempo grupos musicales en Guadalupe, estábamos otros ahí en tránsito de Guadalupe, de hecho hay mucha raza que, le mando saludos a toda la gente allá de Guadalupe, allá es la raza que se acuerda de uno. ¿De Riberas o no? De, ándale, ya es que se encuentra en Riberas, yo llegué a vivir en Riberas, en adjuntas. Porque ahí en Riberas se miraron, ¿no? Sí, pues ahí estaban, atrás te ensayaban los jokers, en aquel tiempo, Don Timo, yo me acuerdo, veía ahí a Don Timo, este, pero esos, los gruperos, pues ya venía muy fuerte en aquellos tiempos, en los ochentas, ya venía pujando muy fuerte, y, y tenía mi papá dos grupos musicales, y uno, el, el donde yo estaba, que era más familiar, estaban mis tíos, estaban, mi tío Chachín, estaban amigos de la familia, fue muy, y pues la verdad que hay uno aprendiendo, ¿verdad? Pero la primera vez que yo encontré así como que el sentido de gustar, de gustarme, y saber que pudiera haber, haber hecho algo, pues no sé, vaya, hacer música, es con unos bongos que me regaló mi papá, mi papá me regaló unos bongos, y yo prendía la radio, y sobre las canciones lo tocaba, y yo quería unos bongos, porque ese fue mi primer, así, lo primero que agarré de instrumento fue unos bongos, por la rítmica, pues estaba muy chiquitillo, pues para agarrar una guitarra, pues yo creo que unos seis años, era muy chiquito, sí, era muy chiquito, muy chavito, y la gente que me conoce, que de ahí de Guadalupe, todos saben, que no estoy echando mentiras, porque me veían chiquitillo, y era muy, entonces, pues bueno, a los seis, me acuerdo que en esas, había una estación de música colombiana, antología vallenata, y en ese tiempo estaba bien fuerte la tropa colombiana, y este, Celso Piña, ya se habían separado, donde después, entonces se da cuenta que, oye, moneda con cara de mujer, y quería yo los bongos, porque no chocaban con nada lo que yo escuchaba, podía escuchar, podía escuchar el tiempo, y no había bronca, entonces, me gustaba mucho la música colombiana, en ese aspecto, y yo pensé que iba a ser percusionista, me gustaba mucho, me siguen gustando mucho, me gusta, disfruto mucho inclusive en el grupo cuando toco las percusiones, este, y de ahí, bueno, de ahí de que, ese fue mi primer encuentro con, y ya, el grupo que tenía mi papá, y poco a poco ahí empecé a darle, a darle un poquito de, sí, a aprenderme canciones. De las primeras que sacaste, ¿qué sería? Fíjate que, de las primeras, mira, la primera canción que yo me acuerdo que haya cantado en mi vida, fueron dos, la de Lorenzo Monteclaro, me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste, esa, y una de Chiquitete, esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, y me acuerdo de Chiquitito que las cantaba mucho, pero las cantaba hacia el aire, al aire, al aire, mucho, mucho. Bien pegajoso, ¿no? Sí, me gustaba mucho, y nosotros teníamos un restaurancito, tenemos, nosotros siempre manejamos el vidrio, siempre, durante años, mi papá hasta la fecha todavía, Rubén Rodríguez sigue usando el, 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 el tallera, y eso, es su, es su, es como que su, su lugar, no lo quitas ahí, ni por nada del mundo, este, y, y me acuerdo que en el restaurante siempre ponían música, entonces ponían la MR, y ponían toda esa, esa nostalgia que ahorita lo ve uno como nostalgia, pero, y de ahí escuchaba yo las canciones, y ya las, lo grupero, pues porque todos ensayaban, y había música todos los días, compadre, porque por ejemplo, ensayaban ahí con papá, entonces los que ensayaban el lunes, pues no ensayaban el martes, pero los que no ensayaban el martes, entonces, ensayaban el, y así sucesivamente, y nosotros agarramos uno o dos días, y a veces hasta todos los días queríamos ensayar. Y aprovechando para darle ahí. Y las primeras, me acuerdo mucho, el Manicero, estaban los traileros también cuando, en la batería, y yo me acuerdo que sacaban la de Marilí, y la de, ¿cómo se llama? La de, el Caimán. Cumbias. Cumbias, de tocando, sí me acuerdo mucho, no, 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 no se usaba en ese tiempo, en las norteñas, usar los tambores, todavía no, no venía esa evolución que, que vino actualmente con el, con el, con lo norteño, todo era en la tarola, y poquito, y, y bueno, yo estaba limitado, como quiera, digo, yo me sentía como que yo, aprendiendo, era muy chiquito. Era muy chiquito, sí, pues eran sencillas, pero, entre comillas, porque tú sabes que llevar el tiempo y la, y la, y la, la sabrosura ahí, pues era difícil, y pues yo creo que yo sí la regaba. ¿Y quién era el que te conocía ahí? Fíjate que. O como eras el hijo del patrón. No, 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 al contrario, no, al contrario, al contrario, no, no, mi papá, mi papá no se dedicaba a la música, realmente él no sabe nada de música, digo, no ejecuta ninguna, ningún instrumento, ni canta, ni nada. Tenía dos grupos. Pero tenía dos grupos, y aparte duró mucho tiempo en la gira con mi tío Josué, él fue el que andaba con las giras en aquel tiempo, el compositor que ya lo tuviste aquí. Diles quién es Josué, la gente que no. Tuviste, bueno, pues mi tío, mi tío es hermano de mi papá, con el que. Compositor de tantos y tantos temas. Compositor de muchos temas, de Mi linda esposa, Sangre indio, Piensa morena, Engaño, Ajenos, Periódico de Ayer, Llamarada. Pues subimos en, nos hizo el favor de. Sí los vi. En los puertos de su casa. Sí los vi. Yo colecciono CDs. ¿Viste? No, 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 no. ¿El buenísimo va? No, una chulada. Por cierto, anda buscando uno o dos que no encuentro. ¿En serio? Ya veo, tío, ahí lo tienes, lo voy a decir, lo voy a decir. No, sí, se me fueron los ojos porque infinidad, infinidad de sencillos. Está bien padre. Y colocados como éxito. Sí, no, él fue una parte muy importante y ha sido una parte muy importante. de mi inspiración como, y sobre todo, sobre el respeto a la música, a mis compañeros y a la gente. Al escenario. Siempre ha sido un ejemplo para mí, mi tío José, donde quiera que esté, tío, sabe que lo quiero y lo amo con toda mi alma, en verdad. Estoy bien orgulloso de él. Bueno, pues estás bien, estás bien por todos lados, ¿verdad? O sea, música en tu casa, tu tío, compositor, cantante y porque también trae su grupo también. Sí, bueno, el grupo de mi tío éramos nosotros después, nos convertimos. Entonces, te doy cuenta que en ese tiempo nosotros éramos, nos mandaban. Déjame contarte una anécdota que yo la puse ahí en el grupo. Tuve un encuentro, mi primer encuentro, tuve dos encuentros con liberación, antes de entrar a liberación. Y esos dos encuentros fueron muy especiales en mi vida. El primero fue cuando fui, fue en el 88 y tengo ahí, te voy a pasar las fotos, ojalá que las pongan ahorita aquí mientras platicamos de esto. Esa foto fue en el 88, ahí está la fecha, en el 88, 88, es 88, en una posada del periódico el nacional y estaba liberación y estaba Josué en la posada. Entonces, me acuerdo que yo no traía ni tarola ni nada, no se usaba en ese tiempo. Y llegabas como el borras, ¿verdad? O sea, préstenme todo, préstenme todo. Pero pues yo menos sabía. Entonces, pues ya tenían la batería, perdón, ya tenían la batería armada ellos y me la prestaron. Y total que tocamos con el equipo de liberación y yo estaba súper engendadísimo porque, pues te estoy hablando, era, todavía estaba en paz descanse Miguel Ángel Alfaro, estaba también Lupe Barrera, ya estaba Lupe Barrera obviamente. Y me acuerdo que en eso, después de trabajar eso, se acerca conmigo don Efraín Guajardo, baterista en ese tiempo de liberación. Liberación. Y él fue el que me lleva con los, unos, mírenlo, está chiquito, háganle una entrevista. Con los medios. Pregunten, con los medios. Y ahí en los medios hacen la mitad de la cuarta, de la nota, no sé cómo le llaman, hay una nota, hay algo muy especial que le dicen cuando es la, toda esa, mi foto con la entrevista. Yo, esa, esa encuentro con don Efraín y que él estuvo siempre al lado de mí, la entrevista, al lado mío estuvo todo el tiempo, como coach, no coachándome, pero como te puedo decir, como una. Pero apoyándote. Como apoyándome a un lado. Sentiendo, estás dejando. Es algo que a mí nunca se me olvidó y dije, yo un día se lo voy a agradecer cuando lo vea y un día, pues obviamente, en el grupo, en la oficina ahí de, la oficina de Virkan, del grupo de liberación, pues ahí me lo topé, le platiqué la anécdota. Lo bueno que tengo fotos y tengo recortes del periódico. Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve ese encuentro. Con liberación. Como que, presidiendo el futuro. ¿Quién andaría sonando de liberación? Ahí estoy diciendo de memoria. ¿Cómo? ¿Era? Estoy haciendo memoria. ¿Quién andaría sonando de liberación? Ahí estaba sonando, pues obviamente el muñeco. El muñeco y no sé si la burbuja. No sé si la burbuja. Y obviamente Corazón Prisionero y el pingüino y todas esas canciones que, chicanitas que estaban muy fuertes, ¿no? Pero más o menos te ubicas ahí por el año. Pero ochenta y tantos. Ochenta y tantos, sí, ahí tengo. Y yo tenía, iba a cumplir ocho años. ¿Todavía traían fuerte los chicanos? Sí, bien fuerte. Y pues estaban los garces sabinas, estaban pues los mierdas. Estaban incluyendo miles. No, es una increíble, ¿verdad? ¿Dónde querían pegar a los chicanos? Porque era lo que era. Increíble. En ese momento. Hasta bronco mismo. Bronco, bronco, tocando chicano. No, muchas, muchas. Total que, pues bueno, ese fue el encuentro más especial que he tenido, vaya, que tuve en ese tiempo de chiquitillo. Y tenía ocho años. Y ya estaba acompañando a mi tío. Yo le agradezco, una de las cosas más grandes que le agradezco yo a mi tío es de que pudiendo tener al mejor baterista, siempre involucró a la familia. En sus videos están mis tías, mis primas, sus hijas. En todos los videos que él pudo meter a la familia, siempre nos metió. Esa es una cosa. Y a mí siempre contaba conmigo como baterista. ¿Los protegió? Siempre protegido, sobre todo, para domar ese... ¿Los involucró? Involucró, involucró. Entonces, cuando hay raza que me conoce ahí de Hualupe, la raza de Hualupe, que dicen, no, pues es que es su tío, yo creo que lo voy a haber metido al grupo. Y fíjate que no de esa manera, pero sí de todas las maneras... Posibles. Posibles. En cuestión de que... ¿Los proyectó? Sí, y de alguna manera también hubo un aprendizaje muy fuerte porque cuando yo en un tiempo después dejé el grupo de mi familia, que fue muy duro para mí, fue cuando yo me voy a trabajar a otros lugares en cuestión de que hice el cambio de lo grupero al antro. Ese intervalo de tiempo fue muy complicado para mí porque yo andaba con botas y la gente quería que anduviera freseando. Entonces, por necesidad cambié mi onda así de... inclusive mi manera de cantar y todo, todo, todo eso. Sí, sí, para adaptártelo. Para adaptarme y este... Que está pensado trabajar en antro, ¿verdad? Pues sí, cuando estás joven, compadre, estás... digo, imagínate, tenía 20, 21 años. ¿Son qué? Dos años. Yo duré casi... ¿Qué será? Pues yo creo que unos... un poco más de 20 años en antro. ¿Pero qué son? ¿Presentaciones de tres, cuatro horas? No, eran, no te cuenta, que dos presentaciones de una hora, una hora veinte. Y cuando se vino a la onda eso de los antros, pues, bueno, hubo gente muy, este... que invertía en los antros, pero gente seria que ya tenía mucho tiempo, que se dedicaba bien a los antros. Entonces yo... siempre, ¿sabes que una ventaja que Dios siempre me puso es que siempre tuve buenos jefes? ¿Qué antros ahí para recordarle? ¿A la raza? A la raza. Pues, de los más así, de los que duré más tiempo, pues uno fue Barrío, que duró mucho tiempo ahí en el barrio antiguo, y me fui a trabajar a las... tenía otros barrios, pero en otros, franquicias, en el DF, en Acapulco. ¿Y ahí qué tocabas? ¿Cantaba, cantaba? Ahí, no, sí, pues, ahí sí cantaba, pura frecidad, pero frecidad, compadre, cantaba puro inglés, español, de todo, de todo. La raza, hay muchas razas que me conocen de antros. De hecho, los músicos que me conocen aquí en Monterrey es por eso, ni por el grupo. Por otra cosa. Ni por el grupo, sino porque saben que duré mucho tiempo ahí, muy buenos amigos. Porque es difícil, ¿no? O sea, el antrear necesita ser a cierto nivel para... Sí, como que... Te digo que siempre me sentí que Dios me puso donde había. Y como que me daba cosas que... Siempre me dio cosas que sabía que podía lograrlas. Yo, la verdad, siempre... Nunca tenía miedo en cuestión de... Se me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo. Pero a pesar de andar en los antros, ¿no tenías la espinita de...? Siempre, siempre, no, claro. Sobre todo de hacer música. El reconocimiento... Yo nomás te digo... Lo que yo sí analizo durante todo este tiempo de mi vida, de mi carrera, es de que los sueños caducan. A veces no son sueños... No porque tuviste un sueño hace 30 años, tenga que ver que es el mismo sueño que tienes ahora. Entonces, mi sueño en ese tiempo es el reconocimiento, el autógrafo, el glamour de querer que te reconocieran, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese entusiasmo, el entusiasmo de querer hacer eso. Pero ya ahorita, pues, han cambiado mis... Digo, no digo... Nunca digo que no a las oportunidades, pero mi prioridad siempre es hacer música. Hablar con música más de... Hacer un contenido que a lo mejor... ¿Qué les importa, va? A lo mejor quieren más música. Así es, sí. Tratar de ver qué es lo que... Pues lo que puedes dar, ahora tus inquietudes, sacarlas a flor. Sí. Sí, el tiempo va pasando. Y por parte de mi mamá, por parte de mi jefa, este... Ella también cantaba. Yo creo que de lo que cantaba, sí le agarré lo de ella. Cantaba muy bonito. Cantaba muy bonito. Ella fue, llegó a ser corista también de mi tío, pero ya estando casada con mi papá. O sea, esto es en la misma música. Mis abuelos eran de los iniciadores de la ANDA. Y después mi mamá cuando estaba chiquitilla empezó un proyecto que se llamaba Los Bips. Y ella fue la primerita antes de María Elena. Y luego después se salió porque... ¿Por la sala? Sí, sí, porque tenía que estar María Elena, ¿verdad? Al fin de cuentas, el proyecto más conocido fue con María Elena y con, en paz descanse, este señor. Raúl. Don Raúl. Que en paz descanse. Pero ella fue la primer payasita de Los Bips. Bueno, el proyecto de Los Bips. Así es. Y pues, no, pues, por todos lados, rodeados de artistas, de talento, ¿verdad? Fíjate, por eso te digo que es vida musical. O sea, tengo una vida musical, musicalmente vivida. Veía siempre música, todo el tiempo. O sea, me tocaba ir a los... Por ejemplo, cuando mi tío nos necesitaba ir de tocar, me acuerdo cuando venía a la Expo Guadalupe, en el Show Rosas, veía cuando estaban los pioneros, entraba en el grupo Perla, un grupo tropical ahí, se le van a ir, no me acuerdo, la variedad que había era increíble y yo estaba súper chiquito. ¿Te acuerdas? Chato San Román, Chichá. Pues de ahí salió el León del Corrido, ¿verdad? Cuando llegaban los traileros, todos ellos, Churro Ríguez. No, olvídate. Pero yo estaba chiquillo, o sea, eran nueve años y Lynn May, yo había Lynn May acá bailando, pero nunca la vi con ojos de... Sí, mórboda. De mórboda, era un niño. O sea, era un niño. No lo intencionaba, ¿verdad? Hay cosas que me dicen, mira, o sea, anduviste, sí, pero no con el pensamiento. Era un pensamiento de un niño. Sí, no, no, no. Fui mucho niño, fui muy... O sea, tuve una inocencia que gracias a mi papá y a mi tío la tuve durante mucho tiempo. Gracias a ellos. Siempre me protegieron del aspecto. Para mí el grupo siempre fue la familia. Sí, porque... Siempre. Perdón. Tengo un buen amigo que a él le tocó trabajar varios años en Show Rosas. Tiene fotos con Cubo Sánchez. Con todos, sí. Con Andrés García, con... Y los agarraron... María Victoria. No, hombre, era increíble. Y en ese lugar, quien hacía también barra de comedia eran mis abuelos. En los inicios. En los inicios. Se llamaban Los Pecos. Yo todavía le quería preguntar a mamá, mamá. A ver si se acuerdan de eso. Pero se llamaban Los Pecos y eran dos cinditos. Se usaba mucho en ese tiempo ese tipo de... De personajes. De personajes y de sketch. Rutinas, ¿verdad? Que le llaman rutinas. Y mi abuela, mis abuelos hacían esas rutinas en el Show Rosas también. Y en aquel tiempo. Pero bueno, pues son... Pues son cosas que yo no... No dimensionaba. No las dimensionaba, sí. No tenía idea de... O sea, imagínate, era... Sí, no, yo los veía... Y sabes que sobre todo siempre lo veía normal. La única vez que, por ejemplo, yo con mi tío, por ejemplo, y luego todas las canciones de mi tío, todos van alrededor de la historia de la familia. Entonces, se hace cuenta que... ¿Las composiciones? Todas. Casi la mayoría. No sabía. Casi la mayoría. Y mi tío te lo puede decir, ¿verdad? Obviamente, pues tiene miles de canciones de mi tío. Pero las que... Los éxitos, todas esas dan alrededor de la historia de mis abuelos, de mis tías, de mi papá, de todos, de todos ellos mismos. O sea, para mí, mi tío José tenemos una... ¿Cómo se puede? Una conexión, pero sobre todo una... O sea, es difícil como que tener una... Yo me considero hasta íntimo amigo de mi tío en cuestiones de que como compositor, ¿verdad? De esas que solamente se expresan, son expresiones muy personales. A esa intimidad me refiero. O sea, la intimidad de abrirse como persona, a pesar de que soy una persona más joven y que he vivido mucho menos que él, ¿no? Entonces, pues bueno, todas las canciones... Coinciden en muchas cosas. Sí, y pues bueno, ya también por ese lado a mí se me... Siempre ha sido un ejemplo. Entonces, yo siempre he tratado de buscar también la composición, buscar la oportunidad, estar escribiendo, estar buscando, promoviendo, no como... Mi respeto para todos los compositores que en verdad se dedican a promover sus canciones día a día, todos los días, todos los días componen. Yo no escribo todos los días, de repente hago pausas, pero pues bueno, trato de también estar en ese... Estarle perdón. Involucrado, involucrado en la música, compadre. Yo me he dado cuenta que a mí, yo soy feliz con cosas muy pequeñas. Entonces, yo lo único que necesito es hacer música. De la pa' delante. Eso es lo que te hace feliz. Sí, no, compadre, y es la razón, porque la verdad yo nunca, nunca he tenido lo que más quiero en mis manos y te das cuenta que la felicidad es aparte de esto ponerle... Digo, no voy a entrar en un rollo ahí de que es la felicidad, pero en particularmente por la música, yo sí, como siempre estoy involucrado en mi vida. No disfruta lo que hace. Sí, y fíjate, haciendo una pausa de las personas que a mí me cobijaron en cuestión de que me decían cómo tocar la batería en ese tiempo, cuando mi papá tenía algo, en el otro grupo tenía el baterista y el baterista me decía cómo hacer las cosas y aparte pues la confianza, tenía mucha confianza y ese es uno, pues le mando un abrazo y ya sabe que lo quiero mucho y lo estimo a Simón, a Simón, pues que después en ese tiempo entró a a Vaquero, no, a Vaquero, al golpe, estaba en el grupo de papá, Simón Borja, entonces estaba en el grupo de papá que se llamaba Regimiento y él tocaba la batería y de ahí me acuerdo que hubo un evento en la Macroplaza en aquellos tiempos y luego después de ahí se fue a a a porque a Simón le ha tocado muy buena suerte sí no, pero eso es lo que yo te digo también musicalmente nacieron él yo que estoy seguro que él no no hay artista chico para él porque me tocó verlo con Salomón Robles sí no la etapa de las más fregonas de Salomón Robles en el golpe en el golpe en el golpe y después de ahí esos los temas eran de mi tío por ejemplo Llamarada Mi Soledad entonces pues yo tenía que escucharlos total que él me me decía mírala así tú dices un buen maestro sí fíjate que mientras se daba la oportunidad de que me dijera ahí cómo se hacían las cosas pues muy bien le tengo mucho cariño siempre que lo recuerdo y que lo he visto cuando nos hemos topado en dos o tres eventos traileros con los traileros ya tiene no hombre se compare cabe donde quiera pues que con ese talento sí sobre todo una qué te puedo decir que no que no lo sepa la gente de verdad de parte Simón Simón te quiero mucho un abrazo contratarlo personalmente porque es amigo de en común en común amigo de un buen amigo y en varias reuniones ahí acompañados familiares no de de parranda ni nada pero sí acompañados de su familia y pues se siente bonito ahora porque sí es el que anda con Salomón claro entonces andaba con Salomón cuando la mejor época de Salomón los mejores éxitos sí y fíjate yo me doy cuenta por ejemplo en esta situación de la onda de los gruperos y de andar aquí allá y ver gente que de repente dice uy quién es ese pelado pues no sé pero quiere estar aquí o no decir gente que que le interesa mucho el backstage el cómo se desarrolla cómo se desarrolla lo que tanto le gusta en este caso por ejemplo como usted el glamour de repente estar rodeado de músicos y yo siempre por ejemplo con mi tío él tenía sus sus eventos no sé reuniones y yo estaba ahí de ahí me gustaba estar escuchando escuchaba pues fíjate que yo creo que ese es el detalle que yo no tenía la la información para decir oye pues tal persona que vino es tal persona sabes que tal persona pero sí de los que recuerdo que fueron pues muchos productores de de muchas partes que no sabían ni quién y que invitaban y mi tío pues es un ahora sí que es un galanazo en cuestión de excelente en Patreon entonces este como te diré pues pues me da gusto todavía nos acordamos de la discada hicieron fueron ahí ahí hicieron como no fue yo creo que no haber estado trabajando este nos te digo nos abrió las puertas y te digo una discadote ahora sí no qué chidote a ver cuándo nos invita porque ahí te vamos oye vamos a ver pero hay que invitar a Juan y a este a Agustín fíjate que siempre ellos admiran mucho la carrera de mi tío y me han dicho me han dicho me han dicho que por favor este le dije tío los voy a llevar pero tengas las consecuencias oye me imagino así un trapo negro este así como me pusieron ahora los cigarros pero así en las botellas en la botella que no para en la barra así oye sí no no pero después 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 no compadre fíjate yo creo que sabes que yo no sé te voy a decir algo muy personal yo creo que uno es responsable de lo que la otra persona te dice porque porque si tú sigues esa onda sabes que cuando haya una onda así media complicada mete música siempre siempre mete música recordarte hacer irte para atrás aquellos tiempos de música y todo la música tranquiliza pero sobre todo es un buen tema siempre de tomar y sobre todo la nostalgia sí porque por ejemplo yo tengo amigos músicos que son realmente músicos no sé maestros ellos son musicazos yo lo único que digo que yo tengo una vida musicalmente una vida musical entonces lejos de ser un músico que mis respetos me puede quedar grande porque el músico debe estar ensayando el músico debe estar practicando todo el tiempo debe estar muy aplicado y yo a lo mejor no me aplico en muchas cosas pero si tengo una vida musical y es es inevitable así es entonces tuviste un muy buen maestro ahí en la batería de nuestro algo sí bueno pues Simón ya le mandé muchos saludos muchos saludos como no mucha nostalgia oye ¿y tu primer disco grabado? fíjate mi primer disco fue el que ahorita que estábamos antes de la entrevista que te platicaba con mi tío José nos hizo un disco nos llamábamos Los Francos cuando teníamos el grupo cuando te digo lo de Simón que me decía mira por aquí me da unos pequeños tips pequeños grandes tips nosotros nos llamamos Los Sabios un saludo para Pepe para este para todos para todos toda la raza de los sabios no había todos los sabios y yo estaba siempre todos mayores nadie fue de mi edad yo era más el chiquitillo entonces nos hacen un disco mi tío que nos llamábamos Los Francos bajo el sello DNV DNV discos nueva vida en aquel tiempo el señor la familia creo que la familia Cabrera se apellida Cabrera algo así total que eran los que no sé si te acuerdas que distribuían en las carretas de los cassettes donde se compraba anteriormente bueno ellos eran unos en aquel tiempo de los grandes vendedores y hacen su marca y de hecho estaba también el de este el grupo Los Rancheritos alcanzamos a estar Los Líricos toda esa onda ahí en ese tiempo y bueno sale Francos con canciones ahí hay una mi primera canción que la incluí en el disco como el final como conmitorio y pues ahí ya tenía 17 años 17 17 18 años aproximadamente te digo que a veces las fechas no se me dan pero pero si más o menos esa vamos con esa fecha 17 18 años por ahí yo creo que 18 ya los estaba cumpliendo ¿y qué pasó con esa grabación? bueno con esa grabación surgió que pues el apoyo con mi tío íbamos y hacíamos giras de medios por ejemplo Zacatecas, Durango Chihuahua íbamos y íbamos a la radio pero aparte este y a lo que se podía de televisión y pasó el tiempo y por una u otra razón este pues a mí se me empieza a decir oye yo quiero explorar otro tipo de música no porque no quisiera lo de la grupera sino que empiezo a tener necesidades también como un adolescente en cuestiones de que de dinero de decir oye me quiero comprar un pantalón ¿verdad? y estaba en ese tiempo el lapso ese intervalo de tiempo fue cuando vino lo de una este una recesión muy fuerte total que las cosas estaban difíciles no había dinero no había lana y no había eventos tampoco no había tantos eventos total que en ese tiempo yo me voy y me calo en un en la onda del antro y total que por mí se hizo ahí el cambio hice el cambio radical de hecho es una época una etapa de mi vida donde fue muy difícil alejarme de la familia musical de mi familia en cuestión musical de ahí fue donde me fui ya porque estabas arropado toda tu carrera por tu familia musicalmente hablando sobre todo familiar que siempre cualquiera o sea era una confianza completa y aparte era un grupo muy sano o sea no yo no veía otras cosas digo y si yo lo llegué no lo veía con la intención de que algo malo estuviera pasando porque tenía yo una inocencia mi niña sí chiquitillo lo desconocía mi morrillo ahí estaba tocando no la raza ya por ejemplo de las quintas allá en Guadalupe la Azteca la Zaragoza pues de ahí donde es Juan ahí que es de la Azteca fíjate una vez me tocó con Juan atendiendo yo en el vidrio yo tenía yo compré todas las revistas de Furia Musical compré todas y yo recuerdo cuando se salió este chavo que se fue a menudo este cuando se fue el si cuando 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 salió vaya salió él sacaron una en Furia Musical que te tenías que inscribir yo siempre quise estar en Liberación con Perpeta eso para para que sepas siempre 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 me pensé que iba a estar yo en el grupo Liberación por lo versátil que manejaba este y me acuerdo que en una revista de Furia Musical sale que que van a que van a hacer una audición llevar tu casete grabado porque Liberación editaba un cantante y en aquel tiempo yo me acuerdo que me emocioné mucho y dije ay y sabes que hice y no me lo vas a creer pero fui a la oficina de Entreviño de Vircan a hablar con Virgilio yo tenía unos jovencísimos estaba joven estaba joven pues en ese tiempo cuando no recuerdo qué año sería cuando pasó eso ¿tú te acuerdas? bueno ¿96, 97? cuando salió y que entró Jerry ¿verdad? entró Jerry pues que era ¿96? porque entró ese chavo con tan buen tino que sacan el tema de Si estuvieras conmigo que golpado y parrío y la sensación de ese charito ¿verdad? sí fue una a mí me encantó cuando sacó Si estuvieras conmigo Liberación ¿no lo tendría firmado ahí don Virgilio? quién sabe o le llegaron al precio pues no sé pues era a nivel internacional donde donde se lo llevaron ¿verdad? sí no pero yo creo que quien haya sido y como haya sido fue muy inteligente porque le dieron la oportunidad al chavo de proyectarse internacionalmente ¿verdad? no lo limitaron y que también Liberación pues no es de un tema era lo que era lo que platicábamos ahorita que Liberación se ha adaptado a los cambios ¿verdad? ¿cómo empezó Liberación? ahora no me imagino cómo se escuchara Liberación con correos tumbados eso sí no sé habla de ideas al patrón no si no creas y se las sabe todas todas nomás que pues bueno pues es ya en las otras corrientes este ¿qué te estás diciendo compadre te quería decir algo importante quería entonces no estaba entonces se va a llegar entonces yo lo esperé afuera y lo esperé no sé cuánto tiempo para no dramatizar así pero sí fueron horas total que llega el señor don Virgilio y baja me acuerdo me acuerdo un carro era como un tipo un tipo gran marca no me acuerdo era uno largo se baja y se mete hecho la fregada y yo yo siempre fui en ese aspecto pues no sé estaba vergonzoso tímido no sabía cómo cómo llegar este sobre todo cuando no tienes algo que te avale en cuestión de tu trabajo decir cómo la opinión de que cómo vas a ver que canto bien si no me han probado ninguna parte me voy y este no nomás se metió y ya me fui bien agüita nunca insistí nunca insistí siempre pensé en que en que iban a agarrar a uno de Monterrey de cantante y me acuerdo que en ese tiempo entró Jerry Jerry venía allá de León Guanajuato y yo ah cómo yo veía todas las de de Furia era súper grupero pero cañón cañón sabes lo que hacía yo viví ahí viví mucho tiempo con mi abuela ahí en la Vallehermosa en Guadalupe y tenía en la contra esquina había una tienda donde tenía los discos y los cassettes de los grupos entonces yo iba y luego regresaba y luego me gustaba mucho escribir los logotipos entonces iba y luego venía y así ahora por acá y luego iba y luego venía y así de todo yo me entretenía con eso y Acapulco me acuerdo ahí en los estantes estaba Acapulco Tropical en ese tiempo estaba todavía de Rigo Tobar pero los logos entonces a mí los logos como te decía a mí los logos se me hacen súper importantes y completamente que tienen que ver con el éxito de cualquier proyecto entonces si comprabas todas las revistas de Furia Musical todas me imagino que compraste la que regalaba el casete bueno del primer casete de aniversario de aniversario todas compadre todas yo todas 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 y luego tenía después pasó el tiempo lo de los gruperos que bueno que cuando me fui de los francos que habíamos grabado ese disco y que bueno opté por seguir otro camino cuando viajamos para Tampico Ciudad Victoria Laredo Matamoros eran nuestras plazas en la onda cuando venía la onda de antro y música en vivo y parábamos en una tienda o en una gasolinera y estaban los estantes de los las caseteras y tenía amigos que no eran de aquí unos argentinos y a ver te voy a hacer la prueba y me tapaban este el logotipo para me dijeron ¿quiénes son? y si te pago la comida y se decían nah era lo mío era lo mío y se asombraban y decían y tales por los traileros y tales pues tales 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 ¿cómo puede ser que te sabes todo? le digo no esa parte oye a mí me pasa algo te lo voy a placer chines personal está bien está bien de repente dos o tres de la mañana un whatsapp compadre ¿quién canta esta canción? ¿en serio? claro le digo no te dicen recurren a ti estamos aquí en un dilema ¿quién canta esta canción? recurren a ti ya lo dejas en mí ¿cómo no? oye si no 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 te da gusto y si te la sabes pues mejor ahí te va y luego y esta ya sé y ahí se agarra desde ahí fíjate que ese tiempo era muy importante cuando viajabas en las diferentes ciudades ¿escuchabas la música de los lugares que visitabas? sí a mí el radio yo creo que el radio para mí fue lo más ha sido lo más importante y descubrías otros géneros otros ritmos completamente sí todos 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 escuchaba radio escuchaba mucho radio yo tengo un siempre lo cuento tengo un radio no tengo ya ahorita pero en aquel cuando estaba chavito tenía un radio plano y yo el radio lo ponía lo conectaba y me con la almohada y me dormía con puro radio y pura M escuchaba pura M y me encantaba digo pues era donde había estado las estaciones en FM había una o dos y más o menos y aparte había cierta hora de la noche que se le subían la potencia sí a ciertas estaciones exacto que no se captaban aquí en el día y escuchabas una estación de Estados Unidos o de San Luis Portosito no me acuerdo en esas entonces es lo que pasaba cuando me explicaba alguien de los radios no es que le subían a los watts de potencia en la noche así es porque era ley así era total que bueno daba la oportunidad de escuchar música de todas partes a mí me gustaba mucho y descubrías te llevabas buena sorpresa sobre todo los locutores y te das cuenta la otra vez nos entrevistaron al grupo a nosotros y me tocó a mí contestar una pregunta que por qué ahorita pues salen tantas canciones todo eso qué diferencia había de los éxitos por ejemplo los que había de Liberación y como de tantos grandes ¿verdad? este que eran éxitos radiales le digo yo la diferencia es que era un éxito radial y un éxito radial pues eran hasta cinco o seis meses en primer lugar podía durar esa canción si no es que más ¿verdad? entonces la sentaban bien cañón y por eso son inmortales o sea y a mí lo impredecible del radio me encanta o sea por ejemplo más cuando no sabes cuál te van a poner y que si tú tienes las mil canciones ahí y ahí la tienes no se te ocurre poner esa entonces lo impredecible del radio siempre me ha gustado mucho lo disfruto mucho el radio y creo que fue una de las más de las cosas que me ayudó mucho a crecer personalmente como persona como persona porque hubo temas bueno aquí con nosotros Topaz ¿cuánto tiempo duró la de Celoso? ¿te acuerdas? cuando salió Topaz yo recuerdo se lo dije al que canta disculpen los nombres soy muy torpe para acordarme de nombres cuando estuvimos en un programa de aquí de las redes también que nos juntaron al Panamá que fuimos varios cantantes así es un consejero exacto ahí con él se lo dije me lo topé en el baño y le digo ¿sabe qué? qué bueno que me lo topo en el baño le digo déjeme yo decirle que una de las voces más bonitas que me ponían contento a mí cada vez que lo escuchaba era la suya ¿en serio? le digo sí me echó a mí me echó a mí flores también de las que él sabe lo que me dijo y se las agradezco mucho pero lo que le dije no tenía que decírselo un día se lo dije o sea pero como oyente yo recuerdo cuando salió Topaz no manches no decía yo ah o sea porque pues estábamos en Pegaso ¿verdad? todo lo que escuchamos de Pegaso y luego salió Topaz y así sucedió con Liberación porque nosotros tocábamos todo lo de los gruperos y con lo de la banda cuando llegó la banda la quebradita y todo ese rollo pero cuando vino la duranguensa a mí ya no me tocó ejecutarla fue cuando yo estaba en la onda del antro y fue como se adaptó a Liberación a la duranguense entonces yo me acuerdo que en ese tiempo al que te digo de música que yo escuchaba este cuando llegó entró si vieras como me duele no manches dije yo que no como ganas pero no Liberación no sonaba así porque fue cuando en la entrada de Juan y que dio un parte de aguas increíbles en la música grupera y que fuimos fui testigo también ese disco fui testigo del éxito del éxito Liberaciones de Nosotros como Los Varón como el éxito de Bronco todo ese éxito de nosotros cuando andamos allá en Puebla y me dicen oye ¿cómo entraste? le dije espérame pues ¿cómo entré al grupo? le dije es nuestro grupo o sea es de Monterrey o sea yo soy bien orgulloso de toda esa onda grupera que se hizo me gustó mucho entonces ¿cuándo andabas trabajando entreando volteados despeñados? siempre sí siempre hasta la fecha por ejemplo era muy elitista el lugar donde yo estaba que se llamaba Barrío de ahí se desprendió eran varios artistas que ahora son conocidos me acuerdo que y es que está malo que lo diga pero te lo tengo que decir compadre lo tengo que decir en ese tiempo bueno a mí me decían Woody porque yo tenía que vestirme de una manera más fresca fresca la onda más fresilla en ese tiempo y yo no tenía cómo vestirme tenía puras botas yo tenía puras botas mi papá yo me acostumbró a las puras botas entonces yo tenía puras botas entonces todo lo ponía con botas y camisas entonces traía yo botas y ya caramba ¿por qué traes botas? y bueno pues y hasta que vi que me estaban viendo así con ojos porque era muy elitista el lugar el bar y este y sabes que hasta me dieron la lana vete a cambiar y me compraba ropa y después empecé a saber cómo comprar ropa de otro tipo pero entonces se me puso Woody digo hasta la fecha tengo ahí un mail desde entonces que tengo Woody en ese entonces y flaquilla en el corral si no llevabas botas y camisa vaquera no te daban la cerveza igual en el Far igual no te daban la cerveza oye Conver pero todavía no existía en eso no señor no pero el Far no el Far no el Far no el Far no no eso eso estaban cuando estaba como dice ah bueno ya casi en lo del antro sí pero me acuerdo de Morrillo no 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 es cierto tiene razón sí cómo no cómo no cómo no cuando andabas tú de botas entonces en los antros pues si ibas de botas pues no total que para no hacerte tan larga yo me junto a músicos este compañeros y amigos que ahorita son grandes amigos míos de antro este también no quiero decir uno o dos nombres saben que todos este y hago un grupo que se llama Ravales y ¿tocando qué género? género yo quería grupero pero se fueron dando como que entre grupero tejano era el 2000 hablando 2002 2002 2003 yo le puse a Ravales era mía de cuenta como si yo conseguía todo yo dejaba a todos a sus casas yo era sí o sea yo te lo juro que fue un esfuerzo tan grande y tan bonito y un aprendizaje tan grande haber hecho ese grupo este que nunca trabajamos nunca pasó nada ni nada pero hicimos el disco todo le pusimos había un chavito una de una acordeón que nunca había andado en un grupo tocaba pero lo traje allá cerca del Pilos Bar vivía por ahí cerca del Pilos Bar me lo traje no hombre con ganas fue tan bonito el proyecto en ese aspecto tan ambicioso que el señor en ese tiempo don Emilio dueño de Ramex nos firma y nos da carta abierta de que sin horario para el estudio lo grabamos en el estudio de Bronco este de Lupe Esparza y lo que nos dirigió fue Jorge Chapas Leal una ahorita acordeista de Humildes y también productor de grandes éxitos en la onda agropera mi compadre sabe que también lo quiero mucho lo quiero mucho y Gil Ábrego compositor compositorazo todo para qué grandes temas también otra persona que sabe Gil que lo quiero mucho lo quiero mucho lo respeto mucho también a su familia entonces me hacen el disco ese y ahí sí metí como 5 temas míos hice 5 temas míos el corte era tuyo sí 5 temas míos que te lo juro que los escuché ahorita digo yo ¿qué estás haciendo? ¿cómo? te das que el ego el ego quiere te cega y yo creo que las cosas siempre hay que el ego en ese aspecto en decir que a veces piensa uno que las cosas deben ser de una manera y siempre pero bueno ahí se desprende de ese disco unos temas muy buenos que también dos temas de Gil Ábrego o sea hicieron un trabajo pero bien chidote compadre se escuchaba bien perrón la de radio estaba bien bien este ilusionado ilusionado entusiasmado con esas muchas expectativas no nada más yo todos todos porque aparte todos buenos músicos todos grabaron su instrumento que cuántos grupos no uno hace casi toca todo esto todos tocaban todo fue muy bonito muy bonito eso que se dio pero todavía tengo temas que los tengo guardado pero pues surge que fallece donde mil en paz descanse de disco ramix en aquel tiempo y tanta entonces yo lo dejo por la paz este fui a en ese tiempo fui a tenía las oficinas ahí enfrente de la macroplaza y fui yo a pedirle la cinta que si podía negociar la cinta en ese tiempo estaba el gerente no me acuerdo de su nombre no me acuerdo de su nombre este y era el gerente de muchos años la gente cuando platico y he platicado de esos dicen que lo conocen lo conocen yo no lo yo no me acordaba de él porque ni yo no tuve contacto con él más que con el señor con Emilio y el señor hacía de cuenta que casi me daba una patada así pum váyase no pude negociar nada le dije yo te quiero comprar la cinta para que la quieres y pues no no yo con un no de volada me fui dije no pues ni ese material que le faltó la portada no hicimos fotografías también todo compadre estaba todo 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 es más las fotografías yo las conseguí un preciazo de un gran fotógrafo aquí de Monterrey reconocido y bien chidas que estuvieron hombre yo me acuerdo con esas sí no tengo ni una pero me gustaron todos me gustó todo no no bien emocionado solamente el contar me emociona me emociona y pues bueno y pensar en lo que hubiera pasado con ese proyecto sobre todo sobre todo que es muy lindo cuando es tu proyecto tú lo has visto en esta situación en esto que estás haciendo cuando es tu proyecto tiene tiene ese entusiasmo a lo mejor por ahí a lo mejor también cuando tenga 80 años puedo correr de un aeropuerto al otro con ese entusiasmo con ese entusiasmo y eso eso no te desmotivó pues sí te agüita a todos agüita a todos sí a mí me desmotivó pero pero yo tenía que seguir compadre o sea no era como que yo tenía algo que perder no o sea no tenía de hecho de hecho hasta la fecha como te voy a decir que lo único que yo siempre temo es por la vida de mi familia de mis hijos pero en el sentido de que estén bien entonces de ahí para adelante Dios siempre me puso donde hay y siempre donde haya música y donde uno quepa siempre ahora mi responsabilidad y es una de mis asignaturas pendientes es seguir haciendo música seguir promoviendo un poquito más de temas seguir en esto de la música me estoy preparando de alguna manera mentalmente pero también quiero conocer todo el negocio yo me identifico a los no necesariamente estar cantando en 10, 15 años pero sí medio de la música dentro de la música me encanta ver el talento de la gente joven me encanta verlos que son bien talentosos y porque yo estuve en ese momento yo estoy seguro que en un momento me gustaría apoyar a gente joven ¿qué opinas de los nuevos ritmos? pues ¿cómo te diré? ¿te gusta? no, no de gustarme no me gusta de gustarme no me gusta pero tampoco no es como que nunca lo pudiera cantar pues que como cante yo de todo compadre no hombre he cantado de todo de todo de todo de todo y esto yo es lo único que el mérito que le doy a la gente y a toda la gente joven que está haciendo tanto música y que de volar la pone internet es que logran hacer lo que piensan no se quedan en palabras ni en planes y ese es el gran mérito de ellos de que lo que piensan hay cuenta que pueden estar pensando ahorita y estar comiendo y en este momento terminan de comer se van a grabar y el día siguiente ya está arriba y el video y esto y el otro entonces esa parte es una admiración muy grande porque dicen que antes era más difícil que ahora yo veo que ahora es más difícil que antes porque hay demasiada información y tienes que estar bien presente siempre constante contenido y la gente digiere muy rápido el contenido lo que platicamos anteriormente que un tema duraba 6-8 meses en radio como hit como primer lugar o dentro de las listas de estilo de la polotina primero el ascenso y después poco a poco bajaba poco a poco en el segundo en el segundo lugar se quedaba otros meses más increíble pero bueno y otra cosa una inquietud anteriormente se ocupaba una carrera sólida respaldada por éxitos por años de trayectoria como para presentarte en un gran escenario digamos arena Monterrey y ahorita nos damos cuenta de que grupos con una sola canción llegan a presentarse y lo peor o lo mejor llenan el lugar o sea no sé grupo secreto por ejemplo que ya frontera que de un día para otro hace un año frontera pues no figuraba y ahorita con el tema más escuchado a nivel mundial yo creo que el error más grande de todas las personas que han hecho grandes cosas en la música es pensar que con una propuesta vas a perder o sea ya los ganados es ganado o sea y yo creo que el no tener en el morral o en la espalda pues no tengo nada que perder ellos hacen música o sea hacen música y bueno ya los temas y a lo mejor la letra y dices tú bueno pero son para los chavos definitivamente directos sí 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 pero mi sentir es es de que si el grupo x grupo este tiene una trayectoria este y trabajando y trabajando constantemente y con buenos números sí este que diga ah este el próximo año este con tal disco si nos vamos a la arena o que anteriormente pues era encabezar la expo o el aragón sí sí que eran los grandes recintos hasta que era era lo que le tirabas o aparecer al menos en el cartel ¿verdad? ahora vienen otros grupos que a lo mejor sin tanta trayectoria llegan y y lo llenan entonces sí está está difícil para los grupos que ya tienen sobre todo que no uno no identifica dónde está dónde está la varita mágica ¿no? así es que no identificas dónde dices tú ay o sea hay una necesidad de la gente en consumir y otra cosa que también el el por ejemplo yo una crítica digo pues bueno yo voy a ver x grupo que anda sonando ahorita pero pues que voy a escuchar toda la noche sí sí se tienen que apoyar de los grandes temas sí y todo lo hacen depende de la región sí y fíjate lo que por ejemplo nosotros como la gran este carrera de por ejemplo del grupo de liberación es que cada región tiene sus éxitos definitivamente y por ejemplo y que son éxitos del grupo así es y sí sí no es una lograr eso lograr eso y allá son románticos y acá son cumbieros y acá son centro sur son súper románticos siguen siendo Puebla Hidalgo Tlaxcala Guanajuato Michoacán que tocas ese tema aquí y a lo mejor le bajas o al revés por ejemplo te lo digo por ejemplo la cumbia por ejemplo a lo mejor campanitas de campanitas de cristal de amor campanitas de amor este de esas cumbias que a mí me gustaban me siguen gustando mucho pero por la región así es y te vas allá a Puebla y a lo mejor uno que otro la escuchó no la escucharon todos no abarcó tanto allá entonces hay temas que dices tú en vez de lo que hace el patrón de que no a lo mejor no la toca allá pero sí la tocamos cuando vamos aquí a Coahuila Tamaulipas porque hay mucha gente que recordaba esos temas sí y me pasa no sé es probable que Julián Tecante tragos de amargo licor así es que es más global verdad y que es un más bajo la manga siempre entonces pues sí no está muy raro como que si uno supiera cuál es la onda yo lo único el crédito que le doy a la raza es que son bien movidos hacen el trabajo no dejan de trabajar no dejan de hacer contenido y eso es lo aplaudible ya las cosas bajo su propio peso caen o sea si una canción no es buena o es de momentos pues te lo va a decir también la gente lo chido también ahora es que toda la raza por ejemplo que es una gran ventaja que de volar te va a decir si jala o no porque antes no sé si lo van a recordar que el grupo que haya sido al meter al decir sabes que este es el corte y van a a la radio pero para calentar ese corte se va a tardar dos tres meses y quién sabe si está bueno o no si va a funcionar o no funciona entonces te tenías que tardar dos tres meses para ver dejabas de hacer música porque no te probabas rápido y ahorita si no te funciona ahorita algo mañana puedes la oportunidad de hacer otra cosa diferente bueno la bondad lo que platicamos del tema de los mieres después de 30 años se colocó el tema que los llevó a Paraguay ¿cuál fue el tema? mientras se ha hecho que ya ok ok perdón perdón sí sí viste el fenómeno de Paraguay increíble increíble buenísimo la gira de los mieres oye anda pegando los mieres con un tema de cuándo es el disco 93 casi casi 30 años cómo hasta dónde se desprendió o sea qué ironía verdad y luego ya la gente que los conoció por ese tema la gente nueva escárbalo escárbalo lo demás oye espérame mira es un grupazo un grupazo no mi respeto yo ahí tengo en la página también al señor Alex Mier y este el maestro y no un saludo para toda la gente un lujo para poder convivir con ellos y poder chatear de repente si pues cuando se puede sobre todo eso todas esas grandes celebridades que yo veía digo cuando estaba chiquitillo y que veía a todos ellos empecé en ese tiempo desde cuando empezamos a tocar por ejemplo el grupo que alternaba con que con los líricos que con yo recuerdo la época de los líricos buenísima la cumbia la cumbia que tenían y como estaba chiquitillo la de allá detrás de las montañas tengo un amor padre me encantaba JLB toda esa onda pues era bien bonito siempre recordar eso pero bueno los éxitos ojalá que nos toque a otros hacer otro éxito así es oye Rubén y después del 2002 que grabaste ese disco que no desgraciadamente no salió a la venta no tuvimos la oportunidad de escucharlo si seguiste trabajando seguí en la talacha en la talacha de picando piedra y siempre componiendo yo siempre quise siempre quise expresarme de maneras de escribir me considera más letrista que compositor y luego después estoy mezclando esas dos partes de hacer propuesta musical pero bueno después de eso pasa el tiempo en antro y tanto experiencia haciendo experiencia en cuestión y viviendo mi vida mezclándola con mi vida en el trabajo y mi vida en mi vida musical y mi vida personal entonces pues pasa el tiempo y me viene una oportunidad que se me da a nivel nacional en el show de los sueños en el 2008 a nivel nacional pues se me da la oportunidad vamos a hacer unas audiciones y voy con un compañero con Daniel Mendoza a participar en en el show de los sueños ahí me tocó al principio me tocó Ninel Conde y después terminamos haciendo gran pareja y gran que hasta la hice a mi comadre Sheila la cantante que le mando un besote ojalá que lo vea se lo voy a mandar para que lo vea a mi comadre se hizo mi comadre y bautizó a mi hijo Darío y este si fue una experiencia pues bien grande en ese tener la oportunidad ahí de convivir con ¿ahí con qué artistas se codeas? pues pues ahora sí hablar de de codearme en el aspecto no 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 de convivir de convivir y de verlos de verlos ya en otro en otro pues Francisco Céspedes Fato este ¿cómo se llama? Ay Jan Marco cuando con el señor José José me va a extrañar Ricardo Montaner el señor Ricardo Montaner de hecho tienen unas palabras y bonitas del señor que a mí con él en aquel tiempo estaba uno que le decían el baby te quiero sí verdad quien todo y mi maestra era la la o sea la que nos teníamos con el equipo el coach mi coach el que siempre estuvo la chaparrita Maite la cantante de Pandora sí estuvo muy bonita ahí todo lo que puedan ver ahí lo pueden ver ahí lo pueden buscar compadre ahí en internet ahí están todos los videos están ahí todos los videos están ahí este fue una oportunidad bien grande tal vez en ese tiempo nos llamamos el equipo nos llamamos los troyanos en ese tiempo los troyanos y bien bonita la experiencia y apenas estaba metiéndose en internet compadre 2008 todavía no era tan fuerte el facebook ni hacer contenido mucho menos fue una época que bueno este bien fue una experiencia pues es que nosotros durábamos encerrados también porque estábamos en dos transmisiones estábamos en la que hacía sky y en la que hacía televisa la que hacía televisa eran por resumen no eran directo en nivel nacional como en domingo a la hora la convocatoria de los enfrentamientos todo eso pero el contenido estábamos nosotros en la casa de Big Brother con cámaras y todo eso entonces nos podían ver 24 horas en las cámaras entonces ahí me tocó ahí con muchos artistas y muchos artistas ver mucho pues cómo se manejan este pues en cuestión del contenido el trabajo y todo eso ahora sé que en los grandes días y estuvo muy bonita esa experiencia en cuestiones de aprendizaje sí que si lo volvería a hacer pues no no hay muchas sí sí no me te puedo platicar cosas bien injustas es más y te lo puedo platicar ¿sabes por qué? porque de los dueños de los que hicieron esos shows y que hicieron casi toda esa mayoría ya no están trabajando como productores y creo que uno hasta se suicidó no creo se suicidó uno de grandes productores de todo eso del show de los sueños y todo ese rollo este amigos del alma era este no mira el sábado era un el sábado era estar ensayando completamente ensayos generales desde las 6 de la mañana estabas en Televisa Chapultepec de lunes a viernes tenías el el desayuno de 7 a 8 y media y todo el tiempo eran clases de baile de piano de siempre siempre fue una escuela como que un internado sí muy 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 fuerte y pues no te daban yo bajé no sé cuántos kilos pero no te daban casi azúcar café no te daban ciertas comidas muy así o sea sí te medio raro complicado y aparte pues estar ahí con toda la gente y que te grabando todo ese rollo entonces lo que sí no me gustaba es que después de la friega y luego el domingo el domingo que era a nivel nacional y que pues ahí era donde una competencia era no pues era no tener Show de los Sueños no tuvo competencia en el aspecto de otro grupo de otro de más porque era especial no era como la voz o la academia era diferente traía otra otra temática otro tipo de temática pero y que estábamos encerrados el detalle es que un decir terminábamos el domingo a las no sé 12 1 de la mañana ya regresar al lugar donde nos tenían encerrados y nos tenían frutis con sándwiches después de no comer desde las 4 de la tarde compadre decía yo me acuerdo el primer domingo que estuve dije yo no pues terminando el no nos van a recomer bien rico un banquetote no como que decían mira bájale va o sea estuviste a nivel nacional pero bájale ahí está cómete un sándwich que estaba en el piso así estaba en el piso te lo juro cuando llego digo yo como ya cenden porque mañana las clases empiezan a las 7 y cacho al rato sí fue un aprendizaje bien grande no lo volveré a hacer pero sí muchas cosas hay muchas cosas ahí te podía platicar dos o tres horas de todo lo que sucedió ahí pero bueno fue una experiencia muy grata en cuestiones de experiencia y que nadie te la cuenta que dices no pues ahí sucedió eso y cuando sales de ahí pues cuando salgo de ahí hubo dos propuestas ahí que pudieran haber sido se hubieran podido lograr pero pues no sé no sé si mi experiencia o como salido afectado en cuestiones de que no me gustó en verdad ¿cuánto tiempo más o menos? en verdad pues no sé duré casi cuatro meses fuera adentro tres meses pero pues con cuatro meses de presión en cuestiones de las audiciones de ir a México y pensar que de aquí nos de aquí nos escogieron de Monterrey audiciones de filas larguísimas nos escogieron y dije yo no enviar hicimos que vamos para México allá directo nada era para hacer ahora audición con todos los que audicionan por primera vez no era audicionar con los que ya habían audicionado sino haz de cuenta que otra vez entonces todo eso fue una ¿completamente aislado de la familia? sí no o sea no podías llamadas no podías tener nada ningún contacto ni televisión ni nada o sea te querían era un contenido bien cañón encerrado compadre encerrado o sea no salías ni al sol compadre no salías ni al sol por eso le dices que no lo volverías es que muchos a lo mejor sí porque pues encanta ahí verse en cámaras y que todo eso pero a mí no o sea yo quería hacer música el precio era muy caro me daba cuenta que lo que menos le interesaba a la producción y a todos era la música era contenido entonces pues bueno así surgió regresé a Monterrey este me abrieron las puertas donde mismo que había dejado abiertas en el bar donde estaba no te digo que no que fue un plus para mí eso porque pues a lo mejor como cantante y como músico de aquí de Monterrey estaba en las grandes ligas de pagos aquí en Monterrey porque daba el bar porque daba el lugar porque eran momentos donde había más había lana y sobre todo teníamos seguridad este y ya pues pasaron muchas cosas en el país en la ciudad y ahí se vinieron las broncas en cuestión de 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 los de antro en cuestión de la seguridad la gente salir y todo eso de estar estar en esa situación empezó a ver mar sí entonces de ahí empezó el declive no sé 2010 2011 empezó el declive como que de la seguridad de sentirnos seguros al salir no sé si te acuerdas compadre sí 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 te acuerdas entonces haz de cuenta que empezaron como eran donde trabajaba yo en este caso en Manaus que trabajaba era un grupo era una nómina grandísima en cuestiones de toda la música que ponían era norteño era reggaetón y todos haciendo un show súper buenísimo sí compadre la verdad que tengo hombre grandes experiencias y grandes tuve la oportunidad de le agradezco de tener la oportunidad de haber podido este compartir este escenario y sobre todo con almas y con músicos con alma viva porque hay muchos músicos con alma muerta así que van y nada más se suben a cumplir se nota se nota y acá la gente todos entonces pues bueno empezó para abajo todo y pasando el tiempo en eso pues a mí me hablan antes de entrar aquí tuve un encuentro con 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 un de los productores de la tracalosa y me hablan porque estaban solicitando un cantante y yo voy y me calo no andaba yo al 100 realmente no vaya yo mental y físicamente no estaba al 100 preparado no me sentía preparado pero fui y lo hice y si les gustó pero el cambio no lo querían hacer en ese momento de adicionar obviamente como apoyo a Edwin como el líder del grupo y del proyecto entonces pues bueno yo me quedo en espera en ese intervalo de tiempo recibo un mail y me manda me habla me habla Luis me manda un mensaje Luis Padilla y oye maestro me echa el señor él me echa siempre me ha echado muchas flores mi respeto la verdad es bien agradecido porque cada que me me dice algo así o me echa flores a mí a mi persona la verdad tomo muy en cuenta de quien me lo dice y por lo que ha logrado lo admiro como compositor y como no manches están en el A.N. de todos los regios y todos nosotros este entonces me dice compadre espero no te haya molestado pero acabo de pasar tu teléfono para este ahí el proyecto de mientras estaba ahí lo de capaz de la sierra y ya sabías las historias de todo eso y como que no me empezaba a animar lo de Sergio ya había pasado lo de Sergio ya había pasado no ya había pasado lo de Sergio y ya ya había pasado otros años pero ya es el conflicto de los de los nombres de quien era el duende si yo realmente no conozco bien los 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 conflictos pero si recuerdo mucho la manera como y no me animé no me animé este y aún así pues no agradezco a la recomendación la recomendación pasa eso después a mí me dicen oye sabes que este tengo un rumor no hay tan cantante en liberación güey me dice cabrón tú tienes que estar ahí me dice ese camarada le digo si verdad le digo si va yo también quiero estar desde que tenía todo desde que tengo uso de razón que he querido estar en liberación pero pues ni modo de quitar a Juan Tavares este total que se da la oportunidad me dan para ir a hablar me acuerdo mucho lo de la llamada esa porque yo estaba la verdad yo si estaba compárenme no sé yo creo que todos hemos tenido declives o cosas así en la vida musical tristezas y musical todos mis amigos músicos de cualquier género y de lo que estén haciendo y donde estén sí y depende yo me acuerdo yo tenía una libreta así de puras canciones mías y me acuerdo que agarro la libreta y pum la viento a quemarla dije yo ¿sabes qué? voy a quemar mi libreta de canciones ya quiero escuchar otras canciones ya no como sentía como que si me ataba quería romper cadenas ¿me explico? no sé no sé pues yo la desesperación verdad en alguien que me dijera que hacer en ese momento en ese momento en ese momento no sé ya qué hacer una desesperación te estoy diciendo antes en esos intervalos oye la viento a quemarla no y me acuerdo que agarré una de Jack Daniels y la rocío y pim oye ni para prender servían ni para prender servían no pero si prendieron pero después de batallar peor que no prendían ¿cómo no? tienes que prender te perdió para prender y hasta que las quemé y entonces yo agarré una rachita de que por lo que estaba sucediendo en los antros por lo que estaba sucediendo en la vida nocturna del país hombre pero en especial de Monterrey veía compañeros también pues complicados ¿no? entonces yo al punto más que nada de la música de seguir haciendo música de no no morirme como árbol oye pues de repente estaba con mi mujer y me dice Darío ¿sabes qué Darío? te hablan y yo así como que yo me daba mucho sueño o sea yo la noche la usaba yo para mí y en el día me dormía y pensaba tantas cosas y agarraba mi guitarra y siempre oye de repente me habla mi mujer me dice Darío me despierta y yo ¿qué pasa? te habla Virgilio por liberación que te hablen cinco minutos ¿cómo? espérame me de oliviano me habla y de ahí empieza la historia cuando me pide llegar y me acuerdo que cuando llegué me hice a checarme y ya canté un par de canciones y lo me dice oye pues tú eres tal la referencia en el show de los sueños que están ahí las cosas en el YouTube y que pues me imagino que las recomendaciones de otras personas llegué de mi trabajo como yo estaba en un bar donde trabajaban o sea un viernes entraban mil quinientas personas con bar y mil quinientas mañana y mil quinientas después o sea mucha gente y era muy ubicable en cuestión de a ver ¿qué hace Darío? ¿cuál Darío? pues el que está ahí te ubicaban este entonces pues cuando pasa eso ya hablo con él en la oficina y después de que me vio cantar y me dice es muy probable este que entres hay unos movimientos que vamos a hacer en el grupo por esto desde el otro ¿quién salió ahí? había dos cantantes eran dos cantantes eran dos cantantes Marco y no sigo eran dos Gonzalo Gonzalo eran dos cantantes Gonzalo sí pues si me acuerdo me de Gonzalo pero eran dos cantantes entró dos y entré yo total que en ese en ese intervalo que me dice Virgilio me dice ¿cómo ves? te voy a llamar para ver si este pues para asegurarte ¿ya estaba Juan otra vez? sí, sí, claro sí, Juan obviamente estaba Juan ¿no llevo su cassette? no, compadre no llevo el cassette claro lo que te iba a preguntar yo llegué no, pero vi las baquetas ahí ¡ah! las rojas las rojas no, oye compadre entonces el que me dice no, yo te voy a llamar le dije ¿sabes qué? Don Virgilio discúlpenme yo necesito que me llegue allá ahorita ¿qué me definas? yo no puedo ir a la casa a decir esas historias que todos compadre de todos de que te hablamos y yo después estábamos hablando estamos hablando de dos discos que ya había hecho después del show de los sueños después pues a lo mejor estará mal que lo diga pero pues de los en verdad llegué a cotizarme como cantante en Monterrey me pagaban bien o sea después de así decir no puede ser o sea yo no puedo esperar ¿nunca te dio por enar en las bandas boderas? en las bandas lo hice estirando cerca de ese de ese tiempo de entrar ya a liberación como una como un extra como un extra lo hice pero todos estábamos en las mismas en ese aspecto a mí no había bodas tampoco sí había bodas pero ¿cómo te diré? a mí por una razón o otra no me gustaba a veces no me gusta el trato que le dan el mismo público a los porque hay muchos bien talentosos bien talentosos mucho talento y cantantes todos bien talentosos todos y creo que a veces como que puede no no es redituable en cuestiones del aplauso muy formal la gente va a veces la gente va a las bodas para ser otra persona que no es a veces ¿verdad? entonces como que están ahí no aplaudir y no reconocer y lejos de buscar reconocimiento oye la raza se tarda en aprenderse la canción y en inglés y todo eso y no porque obviamente los artistas son los en ese momento es el casado los novios pero el valor eso y creo que va matando al músico en eso hasta que lo hacen automático y yo soy enemigo de las cosas automáticas o sea si lo haces automático no eso es necesario porque no puedes estar fingiendo todo el tiempo estás cansado fingir estás cansado no ser tú y es como cuando vas a un trabajo que no te gusta te agarras tus cosas y vas y sí pero sobre todo como método de expresión la música es un método de expresión no puede ser así entonces tú tú el ir y fingir quién eres cansa compadre eso cansa entonces por eso yo a muchos artistas reales ¿verdad? reales tan real el artista hombre los 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 admiro sí los admiro un chorro porque son reales la gente tiene tantos y tantos años subiéndose a cantar a un escenario y te sube con las son reales son reales o sea son reales así como son aquí por ejemplo yo no es por presumir pero yo como soy contigo yo soy en todos lados y soy en la casa aquí está mi esposa en la casa con mi familia obviamente mi mujer es la que ha sido una de las más importantes en mi vida carrera porque es la que está ahí apresionando y la que llega y está ahí en la casa y la que y la que acepta mis errores y te vas a trabajar y ella es la que se queda con toda la responsabilidad de la chamba y tú te vas tranquilo sí, sí, sí seguro o la mujer la mujer o es o es como decía ahí una persona o es un freno o es turbina o es freno o turbina o es freno o turbina entonces pues bueno que se me hace entrar a liberación hija las cagadoras hombres se me olvidan yo soy bien malo para acordarme de las letras de las canciones compadre así sean la que la haya cantado mil veces es más en el antro la raza que sabe en el antro sabe que oye la planta como se te va a olvidar la planta la planta la cantan todos como se te va a olvidar la planta bueno se me olvida hasta la planta imagínate yo después de toda esa experiencia compadre que tuve ahí encontré liberación dije yo claro ya se me dio la oportunidad porque estoy preparado para esto pues no todo esto para mí es una audición yo se lo comentaba a mi compadre Jesús que también fue un vínculo para poder venir para acá compadre yo le decía para mí cada tocada para mí es una audición lo agarro como una audición ¿por qué? porque tiene una historia liberación liberación es una historia y el punto de comparación siempre va a existir siempre va a existir la gente que prefiere esto que prefiere el otro pero yo lo agarro así le dije mira liberación para mí es un ¿qué carro te gusta? el mejor para ti bueno es ese el Ferrari el que quieras el carro bueno uno tiene que ser gasolina y uno debe tener entusiasmo porque si no ¿a qué entras compadre? al menos que digas tú bueno yo y más cuando eres un soldado sin fusil porque a mí no me respalda ningún éxito el éxito el que me respalda es el de mi familia ¿verdad? entonces pero en canciones en temas este pues bueno uno batalla en eso y decir y entonces siempre estás contra la corriente siempre estás siempre están viendo a ver ¿dónde te caes? ¿dónde te caes? te resbales entonces me gusta ese me gusta que ese me gusta eso esa adrenalina porque me juzgan antes de escucharme así es y y eso está chido porque porque no hay como hablar porque mi única manera de hablar es es cantando es haciendo música entonces ponme a cantar ponme a pruébame las comparativas son odiosas ¿verdad? las comparativas son odiosas y más cuando las tomas y más cuando las tomas en cuenta y más y te voy a decir porque al igual que tú eres músico yo soy fan me ha tocado ver los cambios en X y sin haberlo escuchado ya lo están juzgando sí o los zapatos que que a ti te ha tocado llenar son unos zapatos sí por ejemplo yo canto canciones de que tú fueron éxitos con ya sea con con Miguel Galindo con con este con este Alex con de las de Jerry la otra parte de mí obviamente las de Lupe Barrera no manches que a mí me encantaban todas esas canciones ¿verdad? el 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 y la gente no sabe que el objetivo está cumplido está está cumplido ¿en cuál? un decir ahora que acabamos de hacer nosotros el disco de ¿con qué? con Bronco con Recoditos con otras versiones de los éxitos de Liberación ahí el punto de comparación y lo que hizo la compañía que se la sabe todas todas es de que al momento de ponerlas en comparación la gente sigue decir ¿sabes qué? no a mí me gusta la viejita entonces el click que le haces a una viejita vale lo mismo que el click que le haces a una nueva entonces ellos ya lograron el cometido el objetivo el objetivo si no a mejor no la escucho con el muñeco con Liberación y Bronco pero pues a mejor la escucho como dijiste y ya ya le hizo click y ahí está entonces nadie pierde siempre va hay que hacer las cosas para que gane el son otras generaciones porque el público que va a un evento y te escucha por primera vez que a lo mejor tiene la idea de que vio a mi compadre Lupe no 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 saben de lo que estamos hablando pero se llevan un buen sabor de boca porque oye este chavo no es porque si otra presentación es un platillo con otra presentación no es Lupe o no es Jerry etcétera pero me está echando las ganas a mi me ha tocado ver que me preguntabas oye te conozco pues si me conoces he estado frente a ustedes muchas veces discúlpenme y te digo y de antemano siempre con la entrevista y la oportunidad por comunicarme con toda la gente hay mucha gente que no pues como casi no me ve y eso es lo que te doy mucho crédito y le doy crédito a los más a los más grandes en verdad ojalá que sigan entrevistando a esa gente que que es gasolina en estos grandes carros de de grandes marcas y grandes carros de de éxitos este admiro yo a muchos compañeros que 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 son como uno va soldado sin fusil o sea lo único que lo a uno lo 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 respalda lo respalda es el trabajo no es el éxito ahorita en temas de uno pero pues la única manera es haciendo música ¿te acuerdas de su debut en Liberación? de mi debut sí no te digo que la regué de engacho no hombre bien feo no hombre fue en un lugar allá en Puebla o en Hidalgo no me acuerdo Guanajuato mi amor no manches hijo de la brega pero y volteas no no pues ahí ya sabes todos volteabas a Virgilio o no volteabas no hombre sí no era era todo entonces ¿hubo regaño? no siempre sí hubo regaños por ejemplo la exigencia que por ejemplo todos tienen su manera de manejar el momento en este caso el momento de una entrada de alguien nuevo como en este caso yo que que ya voy a cumplir ya nueve años y siempre te van a decir el nuevo ¿verdad? sí pues nuevo comparado con con Tavares siempre con Virgilio con Virgilio con Virgilio porque todavía con Juan ya había otros cantantes ¿verdad? sino por las etapas entonces este yo valoro mucho que le den la oportunidad a personas que son gasolina en la música sobre todo en la grupera compre porque este entran con mucho entusiasmo yo tengo sigo teniendo mucho entusiasmo y le pido a Dios sabiduría siempre para dominar el toro del ego y sobre todo de de la ambición de querer este de que los tiempos a veces cree que uno este los controla pero inclusive nadie los controla el único que puede controlarlos o moverlos del lugar es el trabajo y haciendo música ¿con quién haces pareja ahí en liberación? ¿de qué? por ejemplo de no sé si de cama o de cuarto o de con Juan o con Virgilio ¿con Juan? sí con Juan o con Virgilio con Amador este yo soy un compadre yo soy un este un joker yo que puedo donde quiera compadre o sea a mí yo sabes que Dios me preparó mucho mentalmente en ese aspecto porque yo llego y para mí el grupo siempre es familia entonces yo soy de las personas de las que te lo juro con no me gusta hablar más de nadie siempre trato de hablar cosas de familia de lo bueno de cosas positivas siempre trato y creo que he tenido la confianza y tengo la lealtad de todos mis compañeros conmigo mismo como amigo y como compañero trato de mostrar lealtad en en todo momento en todo y sobre todo respeto en jerarquías y que saber dónde está uno pisando porque hay cosas que a veces uno cree que saber pero no o sea después de tu ingreso ha habido alguien más nuevo en liberación no no o sea es que es un grupo bien sólido con una base que sí no he entrado con poca rotación de elementos pues a cantantes ha habido bastantitos para lo que es el éxito pero creo que han resurgido han hecho buenos pasos buenos cambios digo el público lo dice verdad el público lo dice yo me acuerdo cuando salió la de la cama muchos creían que era Juan y no lo es o sea es Miguel Galindo y yo recuerdo que cuando salió la cama a mí personalmente no me gustó y yo se lo comento eso a a Virgilio le digo no Virgilio a mí no me gustaba la cama como no es liberación yo decía no es liberación suena otra cosa que no es liberación y conforme me fue pasando el tiempo nos fue diciendo mira como está la onda entonces desde todas esas cosas y que lo veo en otros compañeros en otros grupos agrupaciones compadre estar en el grupo liberación aparte que es una gran oportunidad que Dios me da es una chinga o sea es una friega son veintitantas fechas por mes es una friega sí es una friega pero una friega mental física y todo eso pero vale la pena vale la pena porque cuando llegas y ves a tus hijos y los ves bien y das gracias a Dios este bien en el aspecto es muy buena empresa ¿no? sí no yo tengo un excelente jefe el jefe pues que pues que digo si nada que me queje ahorita y mañana liberación Darío saca Darío no este Virgilio es un ejemplo es un ejemplo de persona en todos los aspectos ya si digo más cosas van a decir ay que barbero le dije pero no la gente que lo conoce sabe ¿cuál es que tantos años mantenerse? no hombre y aparte y aparte uno que le da la oportunidad que no nada más lo admiras como y a todos yo admiro a todos mis compañeros a todos pero obviamente hablando del patrón de quien hace esta agrupación en lo personal y en lo familiar y donde quiera que ande compadre donde quiera que ande a lo mejor está mal que lo diga no lo tenga que decir pero el domingo él busca una iglesia donde ande para ir a misa así estemos donde sea así nos hayamos dormido tiene una disciplina espiritual tiene una disciplina este comercial el trabajo ética no que te puedo decir tantas cosas que tiene uno que aprender a Virgilio y aquí también hay frutzes con sándwich compadre o no si más porque sale uno y dice puro puro oxo puro oxo está uno comiendo puro oxo perdón puro tienda acá este tienda de conveniencias puras tiendas de conveniencias tienditas mal comes cuando andas así mal comes porque bueno es que yo si mal como bueno mal como y como poco aunque no se note van a decir el hombre se morrió un flaquillo pues sí ya hace un chorro de años este no hombre yo soy yo voy al baño como y como patito compadre yo voy al baño entonces imagínate estar a veces nos digo hemos viajado hasta en carretera más de 48 horas también en avión hemos viajado también todo eso pero imagínate con un dolor de estómago que están del baño y yo duermo así arriba entonces hay cuenta que pues para yo tomo mucha agua en los eventos mucha agua y al día se me está tomando agua toma agua toma mucha agua entonces pues al baño imagínate entonces donde ande uno no es una es una friega muy bonita este un cansancio que que lo valoro que lo valoro porque la verdad que hay mucha gente que si volteas hay una fila que quisieran estar en este lugar y sobre todo en algo ya hecho este es un tractor ¿tienes alguna plaza difícil que hayas ido a tocar y que digas que no te haya aceptado la gente? no fíjate que me he topado yo experiencias de todo en todo lado al principio ahora cada vez menos tanto bonitas como decir ay pero hay gente que sí o sea de abajo pues no sé qué está pensando la gente como si yo fuera una competencia para alguien que cuando se sienten como que están ¿cómo se dirá? sí como si estuviera afectándole la nostalgia de una persona como si yo tuviera el poder de afectarlo ¿me entiendes? y la realidad no entonces como que como si uno ay o sea yo vengo a hacer mi trabajo con todo el corazón y bien entregado la verdad canto siempre con todas mis fuerzas con todo lo que tengo este y si hay gente que sí de repente el otro o de abajo estás cantando tú acá tú y te dices no te estás diciendo ¿qué onda con esa gente? ¿qué le pasa verdad? o sea ¿quién lo lastimó? y pasa eso y ya comentarios en el internet y todo eso pues tú sabes que mientras estés con los comentarios mientras no no porque porque una de dos me apasiona a mí todos los temas psicológicos que pueda tener una persona te lo juro o sea de sacarle por qué razón está así o sea yo quiero siempre encuentro una lógica para decirle bueno es que es por esto siempre me quiero poner en tus zapatos compadre antes de jugar pero pero no porque es muy desgastante porque nunca hay gente que no quiere entender y simplemente pues no la está pasando bien no la está pasando bien y uno pero pues compadre vas a un evento vas a ver un grupazo un grupo con más de 40 años de trayectoria con infinidad de éxitos que te podrían tocar me atrevo a decir toda la noche sin repetirte una canción y todos los temas son éxitos nos tocó una nos acaba de tocar una experiencia hace poquito esta semana estos días de ir a una gira que tuvimos aquí en México de las dos últimas fueron ahí en Ciudad Mante y en otra acá en Pénjamo Pénjamo pero en uno de esos dos eventos en el de Pénjamo hubo casi 10 mil personas y un día anterior estuvo Marco Antonio Solís y en lunes imagínate el agradecimiento ante la gente que hace ese esfuerzo que va con familias con niños a mí me da mucha en verdad las personas que están abajo con niños esperando antes que empieces y ya está con el niño y luego todavía las dos horas que estamos tocando y desde qué horas no van ni al baño ni toman nada pero están cuidando su lugar y con la familia a su mecha y pensar en el esfuerzo que hicieron para estar ahí no es increíble es una agradecimiento uno tiene que mínimo ahí te dejas caer aunque digas ellos pero para ellos siempre tienes que agarrarte de un lugar y uno de los consejos que me dijo Juan cuando cuando entré al grupo dice no veas a los ojos a la gente dice trata de no verlos no verlos porque te vas a perder y si es cierto y si es cierto es que es un mar no no hay una extraña razón que no te podría decir ni científica ni no hay una explicación pero si tú te le pones atención realmente a verlos así y cantar te vas a te vas a equivocar él lo ha hecho y entonces cuando ha pasado así que a él le ha sucedido dice no manches que me clavé así viendo que te quedas viendo nada o sea así ya valiste ya perdiste pero no mi respeto a la gente siempre ahora nos fue muy bien ahora en Ciudad de Mante y la gente sí pero al grupo al grupo muy bien pero yo identifico por ejemplo cuando hay aceptación conmigo porque cuando me bajo sin yo decir mi nombre escucho mi nombre entre la gente y eso es un agradecimiento pues me da una satisfacción muy grande porque son mucha gente que también por ejemplo en el disco de Amigo del Tiempo se me dio la oportunidad que yo entré al grupo y aparte que entré entre haciendo un dueto con Virgil con Juan y aparte meter una canción mía entonces Liberación ya tiene una canción mía y cantada por mí que se llama Lunático y esos temas por ejemplo ahora en Chihuahua en ahora donde fuimos a Ciudad de Mante en esos lugares la gente y familia me las piden y muchos chavitos mucha gente joven me ve y Darío Rubén Rubén me dice uno Darío otro Rubén y yo a eso trato de darle la atención a toda esa gente porque es lo mínimo que uno puede ser y nada más que a veces no se puede porque la gente a veces no hombre pero sabes cuál es una de las razones y eso sí es importante para toda la raza que está viendo esto que a veces que no cree que es el artista un decir a veces estás en teatros del pueblo o estás en lugares grandes donde tú vas contratado en este caso el grupo y ellos tienen un decir ellos le pagan a todos los que cuidan a la seguridad entonces hay una seguridad que a ti te pagan que les pagan ellos para que para el artista o para el evento entonces cuando tú terminas de trabajar ellos ya se quieren ir compadre y ellos son los que te están estirando jalando y estirando y te están métete ya al autobús ya lo que quieren es despedir al artista subiéndote ellos ya terminaron ellos ya terminaron su jale entonces digo hacen la labor muy bien de cuidarte de todo ese rollo pero la gente se va con la imagen que creen que no no se quieren tomar fotos o la otra de que tienes una presentación y los tiempos de traslado están muy eso pasa y nos apoyan con eso 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 nos pasa mucho en Estados Unidos que hacemos hemos hecho en dos ciudades diferentes pero los trayectos son de dos tres horas entonces terminas uno y te tienes que ir al otro entonces pero en teatros del pueblo el contacto con la raza el contacto con la gente la verdad que que si es este a veces pasa eso pero es por esa razón pero uno trata de darle todo el tiempo a las personas y el agradecimiento y yo tener ese contacto porque ese contacto me hace sentir más vivo y más otra cosa muy importante para el grupo de liberación son los clubes de fans si claro bien aguerridos yo los admiro mucho te digo porque admiro mucho a los de club de fans porque que están haciendo que están haciendo en el club así que están haciendo pero sí pero tienen esa me explico yo no tendría esa como pero ellos apoyan ellos es a pesar de lo que esté pasando alrededor de sus vidas lo ven como un motivo de salir adelante y eso está muy padre y eso está muy padre la verdad porque por ejemplo yo cuando publico cosas en mi página personal no la del grupo pues ellos son los primeros que la comparten todavía no terminas de escribir cuando ya te están comentando compartiendo y compartiendo compartiendo entonces es el apoyo y yo tengo bien claro el apoyo de los fans y el verdadero fan siempre da nunca quita no 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 o sea te digo porque hay gente que por ejemplo que dame esto dame el otro y por un decir yo por mí si tuviera las gorras y el souvenir tombe ten agarra si 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 que al final de cuentas pues es un negocio no y que ni uno ni se da cuenta no sabe uno de las gorras ni de nada a veces hay niños si hay niños que por ejemplo y te lo juro que le digo sabes que yo yo la pago después pero déjeme entregarla y digo vean obviamente nunca la pague ya no saben pero es diferente gente es muy así especial que tenga se las doy especial y niños que de repente el fan que va ahí oye me gustó tu camisa oye si y me voy por el lado del que llega siempre da o sea es decir te da un chocolate te da galletas no nomás a uno a todos con galletas te da hay señores una señora que siempre dijo en la fregadía por Michoacán te acuerdas nos dio carteras a todos y las ves y que dices tú carajo como hizo ese esfuerzo para y luego unas donde teje no unos unos detalles verdad que de gente que que le dedica tiempo a al grupo no son la mayoría de que están en los en los en los en los clubs pero si es los íconos siempre siempre hacen eso oye Rubén y lo otro me ha tocado ver el este pues en backstage este el fan tuyo del grupo que se hace a un lado para que otra persona que por primera vez tiene la oportunidad de tomarse una fotografía se dé en su lugar este no sé si te ha tocado de que sí claro oye en mayo se la tomo etc y a veces y a veces como tiene como que no no la captas en ese rato porque la adrenalina a veces bajas porque a veces son lugares abiertos no creas a veces también tienes que saber lo que está a tu alrededor a quien se te acerca sin quien como entonces ahí inevitable a veces eso el contacto con la gente y y pues bueno ves de todo ves ese tipo de detalles positivos y otros no tan positivos sí 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 o el clásico borracho sí sí normal que viene y se le pasó y quiere y atrás hay otra gente la que no puede tomarse sí pues hay de todo hay de todo hay de todo pero pero la mayoría pues siempre presentes ahí y a mí te lo juro que yo desde que yo entré al grupo este sí batallé para no te lo puedo decir para para acoplarme pero sobre todo para que para aceptarme sentirme aceptado yo sentirme aceptado este Juan tenía la vara muy alta en cuestión él sabe lo que quiere en cuestión de de música de sus voces y y uno tiene que 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 este ser un músico acoplarme sí sí acoplarme y sobre todo ser un lo que decías este de que respetar jerarquía ¿verdad? sí y sobre todo este ser real o sea a mí es importante ser 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 ahí yo no batallo nada digo porque por mi vida musical que tuve la verdad o sea siempre siempre me comporto se me dio sí me comporto ahí como es y y dentro de la agrupación que que satisfacciones te ha dejado o cuál cuál sería tu mayor satisfacción ahí dentro de la agrupación pues son muchos así como para hacer una lista no tengo pero pues de mis grandes satisfacciones yo creo que es seguir el el oficio de 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 lo que donde Dios me puso ¿verdad? de de trabajar en esto en de en la música no terminan las satisfacciones no puedo decir sí no puedo decir como que cada día porque pasan una cosa y y yo no puedo separar el artista del 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 humano no lo puedo separar porque viví siempre en esto nunca traté de a pesar que se llaman actuaciones recuerda que se llaman actuaciones ¿cuántas actuaciones tiene el grupo? se le llaman actuaciones pues para algunos como yo no son actuaciones entonces son son mi manera de vivir entonces cada día que voy a cada rincón lo que sí me asombra es que cada rincón que vamos de México porque hemos ido hasta rincones donde ni otras agrupaciones no van a imaginarse pero que la gente quiere llevar al grupo no me canso de ver la admiración y sobre todo de que somos de nuestro México tan diferentes que somos en todos los lugares que estamos este como Chiapas Campeche todas las raíces maneras gustos maneras como se acercan a ti y todo eso entonces no sé lo que nos depara el destino la siguiente semana que vamos a trabajar son otras satisfacciones entonces como ponerla esa es la satisfacción más grande es seguir teniendo la oportunidad de seguir trabajando y seguir mi oficio en esto en la música y pues también la otra de llegar a la casa y ver que todo está bien la satisfacción la satisfacción que todo está bien sí en cuestión de nosotros como familia mi esposa mis hijos saber que estamos bien y que pues verlos que están bien verdad es decir lo más pues lo más que porque pues no somos perfectos somos muy imperfectos pero aún así este la música siempre tiene que ser la bandera más grande para para mi persona y como y para mí como como artista como como me vea la gente muchos así como dicen oye si yo tocar el chavo el chavo del ocho como dicen el chavo que canta el chavo del bajo el chavo no sé cómo me conozco la gente muchos me conocían ahí en la casa en Guadalupe ahí porque mucha raza muchas Darío o me conocían ahí como el chavillo que tocaba la batería o el de los vidrios porque nosotros veníamos vidrios entonces ahí ensayamos el de los vidrios o el que canta o no sé llegaba a escuchar que me decían hasta el el qué perdón el 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 bobby pulido de los pobres me acuerdo cuando recién salía y pues quiere ser artista quiere ser artista y hay varios videos ahí pues esperemos que con esa entrevista la gente te identifique ah pues claro yo creo que todo ayuda todo ayuda todo ayuda todo ayuda no hay no hay lugares chicos no hay artistas chicos nada todo ayuda sobre todo de que me dan la oportunidad ¿no? de preguntarme cosas más allá de lo que es la música porque pues vamos y si nos entrevistan en muchas partes vamos a me ha tocado ir a lugares muy importantes y escenas y super estudios y todo eso pero pues platicas es poco el tiempo y más en general más en general más rápido y bueno ¿qué van a hacer? tal, tal, tal porque al fin de cuentas lo más importante es la música ¿quién habla en las entrevistas? pues entre todos todos nos damos la oportunidad obviamente aquí claramente los los líderes el líder es Virgilio y en su caso este va Juan que es como también de los éxitos que ha tenido en Liberación Agustín que también tiene tantas anécdotas por decir Amador ¿cuánto tiene Agustín? Agustín también acaba de cumplir ¿cuántos años? me va a matar todos no, también es de los que tiene igual él él entró después de Amador primero entró Amador o sea, sí digo, de todos los que están antes de los de de los de Efraín y todos ellos este y Agustín pues sí ya tiene un chorro de años chorro de anécdotas compadre no, pues ahí nos pasamos 39 años en la agrupación oh manches 39 años toda una vida todo lo que no se ha visto todo lo que se ha visto sobre todo por ejemplo cuando nos trasladamos en camión en los trayectos ahorita pues ya el GPS pero me decían hombre Ario yo viva con los trailers también y trazábamos aquí y acá no, te podríamos logística te podría platicar un chorro de cosas que también me platican y muchas anécdotas y muchas 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 cosas muchos temas de que sacar pero particularmente en mi carrera pues es súper agradecido ¿te sigue emocionando el pisar del escenario? sí, claro sí pues como dicen todos no, es que ya no hay nervios ya no hay ese no, sí, sí siempre, siempre siempre pero siempre me encomiendo siempre entro con el pie derecho como los futbolistas siempre entro con el pie derecho al escenario y sin antes encomendarme a Dios de que de que va a estar bien y que voy a regresar con bien de que vamos a regresar con bien que todos vamos a estar bien que todos el staff la agrupación todos, todos todos estamos ahí ¿cuánta gente viaja con liberación? creo que como 1200 no, si le preguntaras a Juan te va a decir somos muchos entonces no no, pues somos entre el staff depende, varía mucho hay gente que por ejemplo que nos alcanza no nos alcanza sino que trabajan fijos en México y también se acercan ahí a querer ayudarnos y todo eso porque tú sabes que las cosas han cambiado dentro de liberación trae sus trailers y todo eso todas las agrupaciones todas las agrupaciones trae su equipo entonces ahorita ya no se maneja con, digo al menos nosotros no manejamos el equipo no muevemos ya trailers solamente manejamos lo que es el autobús ya llevamos los músicos y parte del staff Beto Cali Ponchito los choferes la gente que no la gente que no voy arriba del escenario pero parte importante de la agrupación aparte que ya se la saben de todas todas también han estado en todos los escenarios han trabajado se conocen entre ellos de toda la gente del staff saben como trabaja cada uno saben lo que les toca cada quien son muy experimentados ya saben hacer su chamba si bien experimentados son muchos años compadre muchos años o sea deja tú los años si en una semana puedes tocar cinco días imagínate lo que no puedes vivir en un año o sea y son frío calor este afuera lluvia ahora nos tocó cantar con lluvia en Ciudad Mante y te lo juro que a veces siento como una bendición bien grande nomás con que no me va a caer un rayo o electrocutarme pero o cualquiera de nosotros este y ahora pues bueno estaría bien que invitaras también al bajista a Raúl él tiene buena historia ¿sabes cuál? porque él es hijo del grupo amigo su hija su tía Cookies su grupo chévere en aquel tiempo ya platicábamos Rubén fuera de cámaras que nos vamos a mandar oye si verdad no le digo que vaya que vaya que vaya oye Rubén ¿algún momento triste dentro de la agrupación? ¿momento triste de la agrupación? ah no manches pero si no pues han sucedido ¿sabes que hay cosas que en verdad yo por esa razón ay no manches me siento bien bendecido porque gracias a Dios no hemos nosotros sufrido una pérdida así por por un accidente o de esas pérdidas repentinas si han fallecido personas que queremos mucho gente de nuestras familias nuestros papás yo los tengo vivos los de mi esposa también este hemos recibido otras malas noticias y cosas así de repente pues que tú no andas en condiciones exactas de hacerlo pero ese es el detalle de que arriba ni a la misma vida le das chance que se meta en la tuya o sea ni a la misma no sé si por decir algo tan loco y el público no te lo permite o sea ellos no saben lo que está pasando no y sobre todo que después cuando estás así de esa manera no piensas en el público empiezas como que en ti personalmente no puedes hacer esto no puedes pero gracias a Dios no te podría decir algo súper triste así han surgido muchas cosas tristes pero pero salimos adelante sí 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 que corrió el empresario no nos pagaron no entró gente no no por ejemplo una pérdida por ejemplo digo pues no sé de hijos de un primo de un sobrino y cosas así una o y que tienes que salir a cumplir o por ejemplo una intervención exacto y por ejemplo una intervención que tuvo también mi esposa hace poquito que estuvo media peligrosa y y tienes que trabajar venir e irte rápido y saber que ya quieres estar el momento de tristeza que que después uno lo canaliza pero el momento de tristeza siempre va a ser cuando te vas de la casa oye Rubén ¿cómo te ves dentro de 10 años? en la música me gustaría a mí de seguir a mí hay muchas cosas que quisiera hacer todavía en el grupo me gustaría que me dieran la oportunidad y que se diera la oportunidad que dentro del grupo hacer quedar con uno o dos los éxitos que se puedan me gustaría hacer otro éxito con un verdadero éxito con liberación este el sueño de cualquier persona creo que todavía este tengo cabida en el grupo peleo en el sentido de echarle las ganas siempre todos los días todas las veces que trabajo pero a mí me gustaría seguir trabajando en cuestiones con otro talento también estar haciendo música con con talentos nuevos propuestas proponer sigo componiendo promuevo poco pero hago de repente por ejemplo un saludo también a mi compadre Martín Gil que yo he hecho ahí unas coautorías que tuvimos la oportunidad que nos grabara la industria del amor hace poquito también un lino de los corceles de Linares ahí me también se me se pudo otra canción la oportunidad que salvo para mi compadre Javi Javi de industria batrista de industria del amor que fue el vínculo que también me dio para mostrar un tema que les gustó mucho y me lo grabaron y fue sencillo el año ya hace ya dos años casi en plena pandemia ¿qué más te ha grabado aparte de ahí? me grabaron unas bandas de allá de Guanajuato que se llamaban Nuestran Caso Wences Romo me grabó una canción que se llama Que te trague la tierra ya hace rato y muchos temas que ya ahí iban a entrar y el último no quedaron pero bueno por algo y ahí sigo escribiendo dos notas seguido buscando la inspiración buscándole un motivo a esta edición que tomé hace más de de 30 años que es la música dedicarte a la música y saber que se puede hacer algo en la música con la familia también pues muchas gracias Rubén gracias a ti gracias por haber aceptado la invitación así como con el diploma así en la ¿te acuerdas? el diploma sí pues eso fue la plática con Rubén Darío espero que les haya gustado y recuerden este oye pues mis redes compadre seguirte en tus redes compadre por favor antes de que digas el comercialote que está bien chiquito aquí el estudio este mis redes Rubén Darío Grupo Liberación este también Liberación.mx y pues bueno hay que nos sigan y que gracias gracias siempre oye y bueno vamos a aventarnos el comercial del estudio de nuestro buen amigo Arturo García Grupo Época ¿cómo te sentís aquí en las instalaciones? platícale a la raza ahí recomiéndalos de época de época no de época de época no no pues oye con ganas no se siente buena vida aparte de aquí la raza aquí completamente equipado equipado aquí para cualquier cualquier este ahora sí cualquier plan y cualquier este contenido visual se puede hacer aquí compadre y hasta ensayar ¿puedo venir a ensayar? así es sí 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 aquí hay todo por ensayar sí sí se puede y si falta algo pues lo conseguimos no manches no está con ganas no está con ganas aquí en Grupo Época ¿dónde está compadre aquí? compadre nos ponemos la dirección porque no me la sé yo me digo pero aquí por Valle Verde compadre nomás le pones en el güey sí 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 ahí es verdad pero aquí vamos a estar dando los datos la información inclusive los de contacto para que contacten a nuestro buen amigo Arturo García y si tienen alguna inquietud se inscriban al canal así es el canal de liberación el canal de los más grandes y pues seguirlos en todas nuestras redes sociales y recuerden no somos los únicos pero sí los más grandes gracias 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 por ver el video.